El Museo Metropolitano de Nueva York inaugurará a partir de este 28 de febrero una magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados por culturas prehispánicas, que incluye 92 piezas elaboradas por artistas y artesanos del Antiguo México. Titulada Reinos Dorados, Lujo y Legados en la América Antigua, la exposición reúne los últimos descubrimientos arqueológicos de 53 de los más importantes museos de 12 países de Latinoamérica y Europa, así como de Estados Unidos. Un total de 11 museos de México participaron para facilitar algunas de las piezas más majestuosas de una exposición que reúne no solo creaciones en metal, sino de materiales como el jade, las conchas de mar y las plumas a menudo más preciadas que el oro. Joan Pillsbury, curadora del arte del MED para las Antiguas Civilizaciones de América, explicó que la exposición no hubiera sido posible hace 30 años debido a la inclusión de nuevos descubrimientos e información arqueológica. En la muestra queda muy bien establecido que muchos objetos suntuarios fueron utilizados por mujeres poderosas de las antiguas civilizaciones americanas, y en el caso de las más recientes creaciones se conoce incluso quién consignó la pieza, el nombre del artista y hasta qué persona la aportó. La muestra en el MED, que finaliza el 28 de mayo, sigue a la exhibición casi idéntica que organizara el año pasado el Museo J Poli Getty de Los Ángeles. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.